Hola, en este video, les mostraré cómo configurar la fecha y la hora, en un simple reloj digital QIQ. Presione el botón de modo tres veces para ingresar a la configuración, y luego presione el botón superior derecho, para restablecer los segundos a cero. Presione el botón superior izquierdo, y luego use el botón superior derecho, para configurar los minutos de su hora local. Presione el botón superior izquierdo, y ahora puede configurar la hora de su hora local. Al mismo tiempo, puede optar por mostrar 12 o 24 horas en la hora digital. Presione el botón superior izquierdo, y ahora puede configurar la fecha. Presione el botón superior izquierdo, y ahora puede configurar el mes usando el botón superior derecho. Presione el botón superior izquierdo, y ahora use el botón superior derecho para elegir el día de la semana. Presione el botón superior izquierdo, y luego presione el botón de modo para salir de la configuración. Gracias por ver este video y suscríbete a mi canal.